¿Qué dice el Chiri Chat? ¿Cómo estamos mi gente? Y el Coare se ha flexionado 50 bits y dice, por lo que tienes seis meses para presentarte a la Kings de América. Fake shows. Son facts. Tendré más chances en América. Tendré más chances en América o aquí, chavales. Han soltado el tema de Américas a la hora del final. Se lo han guardado hasta el final. No me lo esperaba. La verdad me ha sorprendido que flipas. ¡Buah! Locura, ¿eh? Lo estábamos hablando, ¿no? Estos días lo estábamos hablando, chavales. Hemos estado hablando con la gente de por aquí. La siguiente, ¿no? El siguiente paso a mantener la Kings League con el hype, ¿no? Sería ya abrir otros países, ¿no? El siguiente nivel era claramente expansión, ¿no? Ya se había hablado hace meses del tema de expansión, pero nada, una noticia de locos, la verdad. Va a haber mucho hype. Creo que ya la World Kings Cup en 3-4 años, la World Kings Cup va a estar seguro. 100%. No viene de locos. Para el ecosistema Kings, tío, todo el mundo que esté relacionado con la Kings es un paso heavy. Y ahora ya te pone, lo dicen ahora, porque ahora se va a hacer un build-up de hype. O sea, presidentes, nuevos presidentes, los equipos, presentaciones de equipos, drafts que van a haber para Américas. No sabemos bien bien quiénes van a ser los prezies. Bueno, muchas cositas. Podríamos incluso un día pararnos a pensar quiénes pueden ser los futuros prezies de la América. Lo que dice la Kings League, para que se posicionen bien en toda América. Eso es Pit, Adin Ross, Kaisenat, ya el pique, hazlo. Ya, pero esto ya sería USA. Cuando entran en el mercado USA, que imagino que sería el siguiente año, no el siguiente. O sea, Américas, primero un año de Américas y después otro el siguiente año USA. Ahí sí que la rompen, porque con esta gente, bro. Ahí se quedan con todo el mercado, bro. Será el mundo, todo el mundo hablará de la Kings, chavales. Si fichan a Isos Pit en un futuro, Kaisenat, Adin Ross, Aiden. Bro, esto es una locura, chavales. Os lo digo. O sea, en Estados Unidos montarían un show con la Kings que flipas. Montarían un show que no está escrito, el show que montarían con la Kings. En el estadio jugarían directamente. Ni Cupra ni nada. Un estadio. Montarían un estadio entero, te lo digo yo. Tus 12 prezies de la Kings de América. Buah, eso podríamos hacerlo. Quiero que me digáis los 12 prezies de una posible Kings de América. Vamos a pensarlo bien, chavales. Me gusta, me gusta este concepto. Chavales, ¿quiénes serían los posibles? Los voy a buscar. El que me digáis lo buscamos y vemos si por números... ¿Cuál sería ahora mismo el creador de contenido? Es más, me voy a ir a Twitch Tracker y voy a mirarlo. Voy a mirar en Twitch Tracker quiénes son los creadores de contenido, los más tops. A ver, aquí canales, ¿no? ¿Quién sería el mejor, el mayor streamer de América, sin contar la gente que ya está metido en la Kings, chavales? Spring. Spring sería el mayor. A ver, si están en otra plataforma, decírmelo también. Ahí está el Spring. El Mariana. Ahí ya socamos nombres, ¿eh? Spring, el Mariana. El Quacky te imagino que también es de allí. Roger. University of Reality. Carrera sería, ¿no? También el Davo. El Mariana no entra. ¿Por qué el Mariana no entraría? Fernan Flo. Los futbolistas tienen que entrar sí o sí. El Mariana por Rivers. La Cobra. También algún perfil femenino. La Cobra tenemos por aquí. Rivaldios y Jabetas. Eso lo veo más jugadores que no precis, chavales. El Dead Tete. ¿El Dead donde streamea, chavales? Weskol. A ver, tendríamos el Spring. El Spring. ¿Le molaría un proyecto así a Spring? No lo sé. El Mariana. Claro, es que también el Mariana. Quacky te. Roger. Es que no sé ni... Muchos no los conozco, ¿eh? Carrera. Davo. Cosco. R de Javi. La Cobra. Futbolitos. ¿Me decís? El Dead. Chicharito. Chicharito sería perfil. Messi. Hostia, Messi no lo veo. Bueno, hostia, Messi, ojo, ¿eh? Weskol. Duki. Hostia, el Duki lo veo, ¿eh? No sé por qué. Duki lo veo liado, ¿eh? Es que estos argentinos son muy pasionales del fútbol también, ¿eh? Buah. Buah. Típico tweet. Bro, la guzneta, tío. Agusneta, tío. La guzneta me ficha para ir robando, chavales, ¿eh? A ver. Ahora voy a ver un poquito el perfil de cada uno. Perfil de cada uno. El Spring. Bueno, el Spring, ¿qué hace Forna? Hay de esto, ¿no? ¿Cómo fue de Valverde entra? ¡Claro! Pensemos perfil de futbolista que esté metido en temas redes. James, posible, ¿no? Ha hecho algún stream, alguna cosita, ¿no? Suárez. Tete, Fabián Orellana jugó en la Kings y quería un equipo. Orellana, representando Chile, ¿no? Es que ¿cómo hacen una Kings League Américas? Tiene pinta que está en el México, ¿no? O sea, tendrían que desplazar a México los jugadores a vivir, ¿no? Mira, los que veo 100% dentro. Los que veo dentro, chavales. Davo. Lo veo muy dentro. La Cobra. Los futbolitos. Estos tres los veo muy dentro, por todo. O sea, porque son los mejores o los más pegados en cuanto a contenido de fútbol se refiere. El Agus, incluso yo se la daría, el Agus. El Spring, por el comentario que ha hecho. El Agus, no. Uno por país, Polo. No, no creo que va a ser uno por país, no creo. Claro, los futbolitos los veo como los X Buyer de la Kings, literalmente. Estos están dentro 100%. Que no, Polo, que sí, que sí. West Col, por lo que sea. Olvídate. ¿Por qué West Col? No, tío. No entiendo. West Col es muy polémico. Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a sacar uno de cada país, chavales. Voy a pillar un puto mapa del mundo y me la pela. Menos Brasil, el resto todos. Argentina, lo que os digo. 100%. Uno de estos 100%. Yo creo que Davo, ¿no? Davo 100% no está dentro. Vamos con otro país así top en cuanto a fútbol. Vamos a poner Colombia. Colombia. ¿Quién? West Col, ¿no? Pelicanger. ¿Quién es Pelicanger, chavales? No. Me suena más West Col, ¿eh? Eh, vamos a Chile. Chile, po, weón. Ya, po, weón, la weana culiá. Mira la encuesta, tete. ¿Quién preferís en Colombia? Pelicanger. Bueno, va, haré caso a vosotros. Os haré casos. En Chile veis a un posible Orellana o Arturo Vidal. Eh, vamos a siguiente país. En Perú habrá alguien ahí pegado. En Perú. Entonces, aquí podríamos decir, en Argentina, Davo Sprint es argentino, ¿no? Davo, Sprint Coscu. La Cobra. Cobra antes que Coscu. ¿Quién más? En Chile no hay más, ¿no? Orellana, Arturo Vidal. ¿Quién más de chileno? No era el de estos chileno. El que peleó en la verdad. Yo soy Germán, no es chileno. Po, weones. Y el Xelao. El Xelao sigue streameando. Le sigue dando duro al stream y esas cosas. Germán y Xelao. México. Claro, yo soy Chicharito. Cinco México, dos argentinos y uno Chile y dos Estados Unidos. Después, en USA. Si hay uno en USA, yo creo que Castro. No, Spint. Buah, si meten a Spint será una locura. Perú, el Zane. El Zane de Perú. El Dead USA. El Dead sí que no lo veo yo. El Dead y Chicharito sería en México. ¿Quién más en México? Bro, yo veo un Ari Gameplay. Perfil femenino. Alguno tiene que haber, chavales. Amurant. Vicky. Rivers. Ya, pero la Rivers ya está aquí, chavales. Wherever Tomorrow. ¿Quién coño es Wherever Tomorrow que me decís mucho? ¿Quién es este tío, hermano? Joder, hermanito. Ay, mi madre. Está pegadísimo el Lokish, ¿no? Está muy pegado, ¿no? ¿Esto qué es, mi loco? Castro. A ver, tweets de Castro. Ya está, tío. Castro confirmado, chavales. Importante esto, ¿eh? Me gustaría buscar, chavales, busquemos cuánta gente sigue a la Kings de Latam. Mira este clip. Ah, mira, mira. Esto me gusta. Si tenéis clips de estos, sí, chavales. Bueno, sí, imagino que su conclusión era que no quería meterse en el show, sino que él quería hablar de fútbol, él. Alaska 100%. Alaska, no sé quién es. Claro, algún tiktoker tiene que haber. ¿Algún Adri Contreras? Allí habla de fútbol. El duelo de las selecciones de las cuatro estrellas. Uruguay va a enfrentar a Italia en la final del mundo. ¿De dónde es ella? Uruguaya. Pues mira, me cuadra. Guau, es que lo tenemos todo, ¿eh? Mira. Spring sería Ibai. Perfil Ibai. La cobra, ¿quién sería? Perfil Spurs, ¿no? Perfectamente. Podría ser Spurs. El momo, ¿qué sería? Perchita. Buller es... Los bullers son los futbolitos. DJ Mario es Castro. Banco. Y el dead sería Perchita. Tenemos los... Bueno, chavales, se confirma aquí en el stream del Polcho que estos son los prezis que van a estar en la Kings League Américas en exclusiva. No, es broma, chavales, pero eso. Bueno, más o menos ya lo tenemos. Más o menos podemos tirar por ahí. Alguno clavaremos de estos, ya os lo digo. Uno de estos tiene que estar 100%. Alguno de estos va a estar 100%. Yo pondría un español. ¿Pondríais un español? Al Chocas, por ejemplo. Pondríais al Chocas. Falta más jugadores retirados. Polo, qué locua. ¿Mandaríais vosotros chavales a la Rivers? O sea, no digo que lo van a hacer. Obviamente no lo van a hacer. Pero ¿Mandaríais al Rivers y a Juan a la liga de allí? Anda, pinche viejo baboso. Deja de desinformar a la gente, a la verga. A ver, tras el anuncio de las Américas, se abre la posibilidad de que Rivers y Juan abandonen la Kings League actual y puedan disputar otra Kings League con horarios mucho más adaptados a su nacionalidad. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo. Hemos sacado nuestras pequeñas conclusiones a la primera noticia de que la Kings League Américas es una realidad. Kings League Américas, procesivos presidentes. Ahí lo tenemos, aquí está un poco la gente que podría estar... Vamos a ir sacando conclusiones en los próximos días. Esto incluso aquí, un poquito comparación de qué perfil de personas serían, pues Ibai Sprint, Casillas, una orellana, un chicharito, Kuni y tal, no sé qué. Lo veo bastante top y bastante, bastante accurate que se llama. Bastante accurate. I'm on a hundred percent Girl, you a ten out of ten Boy on demand Sex on demand Love is the land This is Marco Polo And I in the same I see you looking at me You wanna be loved You wanna be free Too many fishes in this fucking sea But only one prince I would fall on his knee Get it, get it Mami no busque más Ya no lo encontrarás No Dime tú dónde vas A mí siempre me tendrás Hey Mami no busque más What? Ya no lo encontrarás